Uno de los lugares con gran belleza que se puede disfrutar en Tlaxcala es Las Cuevas, ubicadas en el municipio de Apetatitlán. Rompe la monotonía del área para brindar un espacio natural protegido. Cuenta con una extensión de 4.8 hectáreas, 12 manantiales, un humedal, una sala educativa, áreas designadas para juegos deportivos, así como senderos para poder caminar y disfrutar de su belleza natural. Además, en el sitio se pueden disfrutar de los riachuelos. Uno de los visitantes, Nicolás Flores, compartió la importancia de contribuir a preservar estas áreas que son parte de la riqueza natural del estado. Mis padres, mi padre, en que en paz descanse, siempre nos enseñó a conservar la naturaleza y digo, soy gente del campo, con lo que nos da aquí nuestro estado de Tlaxcala, que son muchas partes, son muy hermosas. Con eso me conformo, para que ellos sean felices, desde luego que es un ambiente familiar. En el año 2014, esta área fue sometida a una rehabilitación para su conservación y es que en el año de 1998, por el número de manantiales con los que cuenta, Las Cuevas fue declarada como área natural protegida. Este espacio es de libre acceso, siempre y cuando acaten las recomendaciones para su cuidado y preservación. Por ello está prohibido el ingreso con bicicletas, mascotas y autos. Tampoco se pueden encender fogatas ni maltratar los árboles. Roberto Mendieta, a pesar de la cercanía de la zona con su lugar de origen, no lo había visitado, por lo que su estancia estuvo llena de sorpresas. Una sorpresa bien grande al ver que hay mucha vegetación, todo verde. Estoy impresionado. Tlaxcala es muy bonito, tiene muchas cosas, pero a veces por trabajo, no lo visitamos, pero es muy bonito. Además de conectarse con la naturaleza y pasar un momento agradable, en esta reserva natural se puede apreciar a distintas aves, entre las que destacan la garza blanca, el gorrión barbinegro, el chipe de cara negra y la tórtola sabanera. Estamos empezando con el desayuno, estamos iniciando y posteriormente vamos a visitar todo lo que los alrededores, las cuevas y bueno, ya estamos programando unos jueguitos aquí con la familia, con el balón y bueno, saber qué se nos ocurre con toda la familia. Esta es una opción para poder disfrutar con la familia, es una de las tantas bellezas naturales que ofrece este Tlaxcala extraordinario. Con información de Diana Sempoalteca, edición Adrián Vargas, imágenes Miguel Alarid, Ahora Noticias. Adiós. Adiós.